Déjame pasar por esos sótanos oscuros de tu alma y abrazarme a tu dolor Déjame mirar bajo esa máscara de hielo y derretirla con el fuego que te doy Déjame luchar esas batallas que perdiste acariciarte las heridas sin cerrar Déjame vagar por la aridez de tu desierto sembrar un beso en medio de tu soledad Voy a robarle el tiempo a todos los relojes para que se detenga el llanto de tus noches Voy a atrapar el viento para que siempre sople a tu favor Voy a arrancarte el miedo de una vez para que salgan esas nubes de gras de tu corazón Déjame volar sobre las ruinas de tus sueños y poner cada pedazo en su lugar Sabes que las llaves de tu cuerpo no las tengo pero sabes bien que estoy dispuesto a entrar Voy a robarle el tiempo a todos los relojes Para que se detenga el llanto de tus noches Voy a atrapar el viento para que siempre sople a tu favor Voy a arrancarte el miedo de una vez para que salgan esas nubes negras de tu corazón Sé que este mundo es extraño Te muerde y te duele a rabiar Voy a robarle el tiempo a todos los relojes para que se detenga el llanto de tus noches Voy a atrapar el viento para que siempre sople a tu favor Voy a arrancarte el miedo de una vez para que salgan esas nubes negras de tu corazón 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 Gracias por ver el video.